muy bien vamos a continuar exactamente yo donde lo dejé exactamente exactititamente yo no he dormido no he hecho nada esto también nos sirve no me acordaba de esto vamos a llevárnoslo también vamos en el siguiente apiario vamos a comer ok aquí hay varios puercos si no es que muchos vamos vamos rápido encontramos aquí muchas cosas mira 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 tenemos cositas aquí aquí hay bastantes cosas madre mía no tengo ni idea que me dio eh pero mi pico se quedó ahí abajo y no puedo bajar madre mía no puedo bajar madre mía qué es esto no tengo ni idea loco Tres minutos, WTF? Si pico hacia arriba, yo creo que me va a llevar al infinito. Madre mía, es que ¿qué es eso? Levitación. Pero aquí no puedo caer así. La cadena, la cadena me la llevo. Bueno, aquí podemos tirar cosas mientras estamos levitando. Eso no me sirve mucho. Peto de malla. Y es que no traigo casco y no traigo botas, por eso me están matando. Muy bien, estamos a punto de caer. No sé hasta dónde me hubiera mandado esto. Doc Inventories. He querido ir por el perro, pero no se pudo. Aquí está lleno esto. Esto no me sirve mucho, mira. Esto lo juntamos junto con esto, ya son tres. Esto lo juntamos con esto, ya se hace más inventario. Estamos a punto de caer. No, todavía no, todavía no. Ahora... Mira, aquí tenemos más cosas. Como esto lo guardamos, esto lo guardamos. Para Glitter, para Glitter. No sé para qué sirve eso, para Glitter. Lo vamos a checar. Lo que me preocupa es mi pico, brother. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos. Ya. Ufff Ufff Que tiro, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro El lingote, ni modo Otro meteorito Aquí, y vamos a explorarlos De una vez, ¿no? Me faltó, según yo, tengo entendido que me faltó Otra casa Ahí, Spawnee No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 comida loco y empezamos a ir arriba al cielo quiero ver que no me falte ni una sola de ésta esta ya estuve creo comida esta me faltó esta moradita estoy seguro que esta moradita, oh si entré no si entré pero esta de acá no así es donde me puse a levitar acá hay más, ah bueno la torre esta que estuve si y ahora de aquí me vine para acá madre mía aquí todo envenena todo envenena ok, yo creo que ya es todo yo creo que aquí ya sería todo ya nos podemos ir contentos parece que los animales levitan pero no es este la vamos a ver Voy a ver si es que es carbón. Uff, la que hay aquí también de cosas, la que hay aquí de cosas, bueno mira, que si traigo muchas cosas, pongo carmesí, la mochila que traemos en esta mochila, le caben más cosas, vamos a poner esto, 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 esto y esto, ya no cabe eso, ahora si, ahora aquí vamos a guardar esto, esto, yo creo que podremos ir a casa, eh, madre mía que me asusto, loco vamos a morir ese perro asusto, a quien nos va a dar el azúcar en este juego, esto es algo, si hay un cofre ahí, madre mía que hay un cofre ahí y ya no traigo inventario, y no se puede abrir, y eso, no es uno, son dos cofres, a ver, vamos a hacer algo, traíamos puerta y ya no traemos la puerta, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no no se puede destruirse vamos a pasar por ahí nada más aquí es muy buena zona de exploración esta es muy buena zona de exploración se ve súper hondo ahí vamos a ir a explorar un poquito más para acá para irnos a regresarnos aquí deberíamos de poner acá están los árboles rojos que quiero ¿qué es eso? es un caballo, es un caballo estos árboles como se me hacen bonitos ya cayó ya cayó el brote, ya cayó el brote aquí podremos guardar donde está al lado ok, ya tenemos un brote con ese qué bonito está más floreado que he encontrado y tenemos que venir el próximo episodio tenemos que venir aquí parece una danjun parece una danjun ¿cómo van los shaders? ¿cómo van los shaders? ¿cómo van los shaders? yo creo que tenemos que ir a dejar todas estas cosas ¡oh! los cuervos aquí hay cuervos esto va a servir para el mod este del X-Day ¿y si vamos bien para casa? la pregunta es si vamos para casa o no daño piedra, casa por aquel lado bueno, voy a poder ir por aquí y dije a la verde no cargan los chuncos o qué no, 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 si estoy bien, estoy en lo correcto que no me cargan los chuncos, está súper pesado con estos árboles está súper pesado pero súper pesado y lo hemos explorado mucho, loco y hemos avanzado muy poco en el mundo se ha explorado bastante, si no, se ha explorado muy poquito pocos episodios, he explorado muy poco madre mía lo que hay aquí hay que venir a explorar aquí hay que venir a explorar aquí 100% hay que venir aquí estamos cerca de casa ya 500 metros de casa la que hay de flores aquí necesitamos matar varios endermen necesitamos matar varios endermen ahora sí, vámonos vámonos derecho a casa madre mía los FPS como van qué bonitos aquí qué bonitos aquí mira cómo se ve la casa madre mía aquí vamos a llegar victoriosos con todas las cosas aquí hay de estos, estas cosas también estas no sé cómo se llaman hay que, no sé si se pueden domesticar ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy seguro que te vi madre mía aquí lo que se hace loco es que es infinidad de mods que salen son muchísimos mods tengo que ir a dormir para guardar mi spawn si no me voy a spawnear viejísimos tengo que ir a dormir y spawnear aquí en mi casa otra vez ahora sí, muy bien tenemos un puño de cosas por lo menos la ponemos ahí y de aquí tenemos tenemos todas esas cosas son como tarrones no sé qué tenemos esta maceta no caben las flores chiquitas no caben las flores chiquitas las grandes que digan son un honguito ahora aquí vamos a hacer esto tenemos nuestro árbol rojo que quería tenemos un mapa que ese mapa me marca por allá donde andábamos entonces esto lo vamos a hacer también después tenemos que subir aquí y guardar todas las cosas vamos a hacer esto quería probar eso quería probarlo nada más pero se lo comió eh bien ahora aquí aquí vamos a poner la espada aquí vamos a poner esto para acomodar eh nada más quiero acomodar primero que quiero acomodar todo lo que lo que traemos un bloque de cuarzo este va a ir los materiales va a ir aquí hay que fundir el hierro a lo mejor puede que dure ¿no? puede que dure un buen rato ahora minerales 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 y minerales dejamos esto esto y esto tenemos 30 diamantes se me hacen pocos 30 diamantes que se me hacen pocos palitos símbolo de valía a ver para glistar se llama o o ya sé ya sé de qué es es esta es este que y desconozco para qué sirve esto eh Para que no sirve esta jalada Yo creo para nada A ver, vamos a hacer algo Si me pongo esto No, los conozco para que sea Muy bien, aquí tenemos más cosas Esto lo echamos al perder Tenemos que hacer un nuevo cofre también Espadas, espadas, espadas Hachas, hachas, hachas Esto lo guardamos en su lugar Ahora esto Tenemos 13 Necesitamos una hacha Bambú El bambú Tenemos unas Unas cosas que bien no sabemos para que sirve Parece para compostador Vamos a poner aquí Traigo de cosas En el backpash Ya no traigo nada Cabezas de jugador Traigo muchísimas No sé para qué No sirven todas esas cabezas Pero bueno Pero nada más es para Podemos hacer más de esos Podríamos hacer más de esos Para que se viera más chido Pero ahora Mira aquí vamos a poner Estas plantitas Estas plantitas ahí Ah, 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 ah Ahí traíamos Donde quedó Aquí deben estar Estos Estos Vamos a ir vaciando Un poquito Lo malo Lo malo que voy a perder Esa madera Esa madera La voy a perder Por mientras Pongo eso ahí Por mientras Vamos a quitar esta Vamos a poner Si pusimos Uno aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a poner Otro aquí No alcancé No lo alcancé Ahora vamos a poner Uno aquí Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí Por eso nada más Pude poner Esos Ese robo Como se ve bonito Como se ve bonito Ese robo En que me gustaría Poner Si este está aquí A lo mejor Otro por aquí Ya voy lagueadito Es que le he metido Muchas cosas Vamos a quitar Esto Vamos a subir Vamos a poner Vamos a poner Que había visto Cabeza de jugador Y cabeza de jugador ¿No? ¿No? Ahora Ahora ¿Cómo se hacen? Ay, 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 me acordé Con palitos Y piedra Y piedra Vamos a agarrar Piedra Eh Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y la vamos a meter ahí Madre mía La de carbón Que tenemos Podemos ir por más Todavía Ahora sí Que carbón Vamos a poner aquí Sí, aquí tenemos Varios De estos De mods Como este Animal Fat Como esto Bajon To her Esto creo Lo puedo meter Al horno No estoy muy Este maladrillo Esto creo Lo meto aquí Y se cose Sí Es correcto Ahora Esto Lo vamos a meter aquí Ladrillo Ladrillo, ladrillo Espero que esté esto Si pudiera ponerle Más Como lo costamos De sobra De carbón Bloque de panal No sé para qué sirva esto Con cuatro De estos Nos hace un panal Y para qué Nos sirve El bloque de panal Me pregunto Pudiéramos llamar A las abejas Con esto Diario Olmena No entendí mucho Esto Pero bueno Ahora Herramientas Tenemos Esto Y esto Podríamos Poner así Así Más o menos Aquí tengo Mis ajolotes Un ajolote Está bonito Un ajolote Está Uff Bonito Por aquí Ponemos Y Y Ah Creo que Ahora sí No Y ya está. Y ya está. Ahora sí. Vamos a bajar. Madre mía, bajamos más rápido. Sí. Esto desconozco la verdad. Para qué me sirve. Ya tengo nueve, pero no sé para qué me sirvan. La verdad. Tengo nueve. No sé para qué. You get books. You get upgrade. Uh, este se lo quitamos al esqueleto que venía con música, ¿verdad? Mira, mira, mira. Vamos a ver que estamos aquí. Y una vez. Vamos a hacer algo. Papiario. Barril. El barril me puede servir. Lo vamos a poner ahí. Magnetita. El balasto pulido. Lo vamos a poner por mientras aquí. Y este aquí. Madre mía, se ve más bonito. Y la otra aquí colgada. ¿Cómo se hace esta cadena? Cadena. Cadena. Ok. Fácil de hacerlo. Ponerlo ahí. Con una tenemos, ¿no? Siento que sí. Ahora ponemos una. Y ponemos nuestro farol. Ahí ya se ve mejor. Regresamos esto. Esto. Unas cosas, la neta. No sé para qué me sirven, pero bueno. Vamos a bajar otra vez por esto. Aquí ya no tengo cofre, sí. Aquí tengo muchos de Alex Mox. Y este me lo llevo. Este es de Alex Mox. Este es de Alex Serey. ¿Qué más es de Alex Mox? Este es de Alex Mox. Todo esto es de Alex Mox. Esto por igual. Ya después vamos a ver los crafteos como para qué son. Dynamic Trees. Amento de Avedul. Amento de Avedul. Desconozco muchas cosas para qué son, es la verdad. Se ve bien esto aquí. Y ahora vamos a ver si tengo... No, ahí no hay tierra. No hay tierra, ya me acordé. Aquí vamos a poner un basalto. Vamos a ponerlo aquí. Otra uva de esta. Quiero probar algo. ¿Ya me puedo poner esto? Madre mía. Eso no lo sabíamos, pero bueno. Esto que es... Piario. Skystone. A ver esto. Lo ponemos aquí. Magnetita. Desconozco también para qué sirva. Oh, esto ya lo checaremos. Estas dos cosas las checaremos. Porque la verdad, Desconozco muchísimo para qué sirva. Esto lo vamos a meter aquí. Esto es aquí. Ahora la maceta. No sé si la maceta le puedo poner el sapling. No. Ah, pero le podemos poner el honguito. Ah, pero le podemos poner el honguito. Pero ya no hay más cosas aquí. Esto ya lo habíamos visto, creo o no. Creo o no. No, pero bueno. Es parte del libro. Esto lo vamos a meter ahí. Sí. Sí, ya lo habíamos visto. Sincropiedes de animales es lo mismo. Tenemos discos. Y este por igual también ya lo habíamos visto. Ahora esto Juego de MQ También es del Alex MQ Tengo que ir separando todos los mods Todos los mods los quiero ir separando Creo que se rompió El bambú Si no me equivoco Algo así se hacía Esto nos va a servir Para que lado Déjenme ver como se hace El andamio Se hace con 4 y hilo Ya sabemos como se hace Ahora esto Vamos a poner otro Ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Esto lo vamos a quitar de aquí Y esto lo vamos a tratar de poner por acá arriba Se pudiera Se pudiera poner uno ahí Y el otro ahí Y después le vamos llenando poco a poco Con mis armaduras le puedo llenármela Aquí Este cofre lo podemos usar por otra cosa Mira Ponemos esa Y ahí va quedando mejor Y ahí va quedando mejor Y ahí va quedando mejor Lo que es lo que nos sueltan los mobs La miel No sé para qué nos sirva Todo eso de la miel La voy a checar Tengo que checarla Mira aquí tenemos Telarañas Aquí podríamos hacer Tenemos una flauta Pero Tenemos una flauta Bueno No sé para qué sirva la flauta también Pero pudimos hacer una flauta Ahora la flauta La vamos a poner aquí Por mientras Tenemos los andamios Que estos andamios Se pueden subir creo Según yo Lo puedo usar así What? What the fuck? No sé para qué sirve Entonces Ah ya vi Aquí puedo subir Ah pues bueno Me sirve Pero mientras ahí los dejamos Que no Se ven bien feos Pero bueno Este ya está Está solo Tenemos zanahoria Que es comida 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 Ah pero sí Bueno es para Ahora que vayamos De aventura Vamos a hacer máscara Vamos a hacer máscara que si te buscamos enderman podemos hacer el mod este de teletransportarse de ascensores aquí está mira ascensor solamente ocupamos lana y una perla de ender necesitamos dos perlas de ender dos perlas de ender mira aquí lo que vamos a quitar esto de aquí esto lo vamos a poner aquí la lana la puedo ir juntando mientras la pongo aquí el bambú aquí bueno esto ya me faltaría ah no me puedo meter eh no me puedo meter al destino todo esto es de alex mobs todo esto es de alex mobs a ver la banana esta lana no se puede hacer vamos a subir esto de una vez esto me cuesta por eso la otra vez estuve fuera de stream para acomodar todo esto esto es del X-Ray ahora aquí tengo más cuerda huesos, enredaderas polvo de hueso que sería lo mismo arriba comida de esta comida de esta el trigo, por lo menos el trigo se los voy a dar a las vacas ahorita el bambú cosas, cosas que vamos haciendo aquí tenemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí hay antorchas parte de saplings aquí saplings reston, donde estaba el reston reston aquí más de estas y bueno ahora sí me voy a llevar un pico una pala porque vamos a empezar con las vamos a dormir vamos a dormir miran en el mapa si lo vemos se ha explorado pero yo siento que muy poco esto hay que ir a explorar aquí hay una dungeon exploración luz que es todo esto está como por aquí está la luz que está grandísima podemos ir a explorar también estas zonas aquí hay un pueblo mira aquí hay un pueblo necesitamos ir a un pueblo necesitamos hacer mira vamos a hacer algo ocupamos 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 está la caña de azúcar ocupamos polvo de hueso por mientras bueno vamos a ocupar esto por mientras y vamos a hacer algo mira 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 que llegó otra vez quien llegó otra vez a ver que tienes para para dropearme no te da villana o de bruja no me convences la verdad no me convences ahí te dejo no te da no m no 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 ¡Ah! 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 Ya no quiere crecer, ni modo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh ya no crece, bro! ¡Vamos! ¿Se puede plantar debajo del agua ya? ¡Madre Dios! Eso no lo sabía. Algo nuevo. Y vamos a cobrar el pico con esta piedra. Ya va a ir creciendo eso, mira. Va 1, 2, 3, 4. Va a ir 1, 2, 3, 4. Falta 1, 2, 3, 4, como 6. Para que crezca chido. ¡Vamos! Vamos a poner esto aquí. ¿Cómo se mueven los shaders? Se ve muy feo, pero bueno. Se ve muy feo, pero bueno. ¿Querías probar algo? No sé para qué me sirva, la verdad. No sé para qué me sirva, la verdad. Desconozco. Tenemos que hacer más cofres ya. Ya no está cabiendo esto. Ya vamos a empezar un poquito más a expandernos hacia este lado de la isla. Aquí todo de azulito se va a ver chido. Todo de azul se va a ver muy bien. Y ahora aquí... Tendría que ser casi así. Subimos uno. Subimos uno. Yo creo que uno. Y ahora aquí está. Como ya está. No. 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 ¡Gracias! 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 y limpiar todo esto tenemos que ir por el recogedor y la pala ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos un par de antorchas yo creo que ahora si vamonos hay que ir expandiéndonos un poquito cada vez más posiblemente agarre las cuatro ¡Gracias! 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.